belleza casera le va a hablar de esta planta la cual le digamos cardo santo aquí en república dominicana que sirve para problemas estomacales como chaga usa en el estómago sabemos que hay que tener un cuidado para hacer nuestro jugo verde de cardo santo con miel de abeja para tomarse una tacita todos los días en ayunas para problemas de gastritis cuando hay problemas de infección en la piel se hierven las hojas y se cuelan y uno se baña la herida para curar las heridas de la piel es muy fácil se rompe en pedacitos para uno tener un jugo verde de cardo santo para eliminar la artrite y úlcera y para infecciones en la garganta se usado siempre uno lo pone hervir con un poquito de sal y uno coge lo buche y se enjago a la boca con un enjaguante con un antistético para eliminar tiene una pequeña manchita en la hoja la cual si usted tiene una herida puede ponerse la pura encima de la herida y se va a desinfectar es muy práctico y es muy fácil de hacer el jugo verde para el estómago pero tiene más mucho más beneficio usando lo hervido como para limpiarse la garganta matar bacterias gemini sabemos que en la garganta siempre hay bacterias la cual usted puede hacer un enjago de bocal lo cual usted lo va a hervir le va a echar sal y lo va a tener como un enjago de bocal después del cepillado para desinfectarse la garganta sólo necesitamos las sojitas fricas el tallo se puede guardar para hervirse para un enjago de bocal belleza casera le dice hágalo es muy fácil yo lo he hecho cuando es venido problema estomacal porque tiene una manchita amarilla la cual es como un antibiótico natural se lleva a la licuadora para triturarlo y obtener el jugo verde para esa cantidad de hoja se le echa un vaso de 8 onzas de agua purificada para obtener su jugo verde para un buen sabor le puede echar un chorrito de miel de abeja al gusto si no puedo usar miel de abeja solamente haga el jugo verde y tómelo y ya no tendría que añadirle la miel de abeja se puede tomar natural sin miel ya está pero para colarlo se necesita un colador y un poquito de tela la cual te va a doblar en dos porque sabemos que tiene una pequeña espina la cual te tiene que atrapar en ese pañito para que no pase nada y su jugo verde base limpio se puede tomar una tacita por la mañana en ayunas por la mañana para proveerme estomacal cuando hay infecciones estomacales de flujo gastritis problemas de la garganta sabemos todos los beneficios que tiene el caldo santo de tener caldo santo en su patio es una bendición de dios sabemos que mata los virus y la batería en la garganta y sirve para la gripe enciende infecciones que usted tenga en la piel puede usarlo para curarse cualquier herida que tenga o problemas de diabetes que tenga en los pies usted lo hierve y se lava la herida y muchos diabéticos han sido curados a base porque esto se ha usado desde la antigüedad para curar heridas belleza casera le dice que desde el país que nos estén viendo suscríbase a nuestro canal y le estaremos haciendo vídeos así como ustedes nos lo pidan gracias por escuchar nuestro vídeo aquí está solo una tacita pequeña por la mañana usted se toma lo puede mantener la nevera lo puede hacer cada dos o tres días si tiene la mata fresca y obtendrá su jugo verde de la mata que le digamos caldo santo porque esto es un remedio eficaz desde la antigüedad se ha usado acompañado con miel de abeja que sabemos todos los nutrientes y minerales que tiene pero si la persona es diabética o tiene problemas se lo puede tomar normal sin endulzante para obtener buenos beneficios para limpiar las heridas se hierven las hojas y se dejan enfriar y luego se lava la herida con el agua del té de caldo santo para limpiarse la boca la garganta puede hacer lo que le dicen gárgara con agua el vida de las hojas para desinfectarse la garganta de virus y bacterias gracias por escuchar nuestro vídeo